En la escuela primaria 18 de marzo del municipio de Parras de la Fuente, el gobernador Rubén Morera Valdés entregó paquetes de útiles escolares y deportivos para los alumnos. De estos 500 mil van a educación básica, niñas y niños como los de ustedes, trabajadores listos para aprender. A estos 500 mil, un poquito más de 500 mil, casi 600 mil, les entregamos un paquete de útiles escolares, que significa la posibilidad de que a nadie le falte cuando menos un cuaderno para trabajar. Repartimos casi cuatro millones y medio de cuadernos. El mandatario estuvo acompañado del alcalde, autoridades educativas, directivos, maestros y alumnos del plantel a quienes dio buenas noticias. Este año echamos a andar 103 preparatorias, de ellas ocho aquí, ¿verdad? Ocho en Parras, telebachilleratos, para que muchachos del campo de Parras no tengan que venirse para acá, no tengan que abandonar su hogar, sus papás no tengan que gastar, sino tengan ahí la preparatoria. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.